Y pues bueno, aquí nos encontramos en el viñedo que tiene aquí la principal vista, lugar aquí en Nativo. Y cuéntanos acerca de él, tenemos ahí como que varios letreritos, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta es una pequeña colección de vides de origen andaluz, son autóctonas andaluces, son 15 variedades que tenemos aquí con la intención de observarlas y luego eventualmente poder producir algunos vinos que realmente son muy interesantes y poderlos meter aquí en la zona también, en la región. Algunos de ellos, por ejemplo, uno que se llama Tintilla de Rota, que no hay aquí en Ensenada y seguramente en América completa no existe. Otra que se llama Rayada Melonera, Jaén Tinto, Blasco, etc. Y que pudieran ser realmente también uvas que generen vinos muy interesantes porque los climas de Andalucía y el de aquí son muy similares. Ok, me contaba que los viñedos son un poco delicados, ¿no? Para ya dar, venga, la uva, que es muy, el tiempo de espera es un poco largo. Sí, bueno, más que delicados, es una planta muy noble, pero sí, efectivamente, después de instalar los viñedos hay que esperar cuatro años para que comiencen a producir y cada vez van produciendo y generando mejores vinos a medida que la planta se va fortaleciendo y generando mejores compuestos que son los que luego encontramos en el vino y que hacen vinos mucho mejores cada vez que la planta crece más. Ok, entonces, José, era como que enseñarnos más o menos el proceso que lleva a hacer un buen vino aquí. Bueno, claro, empieza primero con una buena uva. Claro, claro, claro. Entonces, ustedes no se despeguen, seguimos con el recorrido. Llegamos ya al núcleo, llegamos, como dicen en la familia de mi Sinaloa, al clavo, señores. Entonces, llegamos a donde es la elaboración de este, pues, rico vino y, pues, aquí nos va a explicar el señor, este, ¿dónde nos encontramos, no? Sí, bueno, esta es nuestra bodega de elaboración de vinos, pequeña, y todo comenzaba, dijimos antes, con una buena uva misma que luego se selecciona y pasa a un proceso que se llama estrujado y despalillado. Se hace con esa máquina que vemos ahí, ella le quita las varitas que tiene la uva, por decirlo así, que nosotros le llamamos palillos o tiene muchos nombres. Se estruja, se revienta y luego cae en esos tanques donde comienza el proceso de fermentación. Después de que ha terminado el proceso de fermentación, pasamos al siguiente proceso que es el de la prensa. Tenemos ahí otro equipo que se llama prensa, prensa hidráulica, prensa de canasta. Todo debe ser de preferencia a grado alimenticio para que el vino, bueno, pues, adquiera sus mejores sabores y aromas. Después de prensarla, pasamos ya, entonces, sí, cuando va a tener crianza, a las barricas de roble, de roble blanco, donde pasa un tiempo determinado, dependiendo del vino que nosotros queremos elaborar. Puede ser desde seis meses hasta dos años o lo que el enólogo decida en ese caso. Nosotros generalmente lo hacemos alrededor de doce meses a dieciocho, el tiempo que pasa ahí en la barrica de madera. Muy bien. Pues, entonces, tenemos mucha información todavía. Y como me estaba comentando que, a lo mejor, si fuéramos a otros viñedos donde habría más tecnología, este lugar es como muy hogariño, como muy casero, es como que muy suyo, con su toque, con su cuidado, ¿no? Con las uvas, con el proceso, la higiene y todo eso, entonces cuéntanos también un poquito de su cuidado. Claro que sí. Bueno, es importante la higiene, indudablemente, es un alimento de alguna forma lo que estamos elaborando aquí, algo que vamos a tomar, por lo tanto debe ser, pues, lo más higiénico posible. Entonces, es importante que todos los procesos se hagan con buenas prácticas, con un manejo muy limpio, muy higiénico, y desde luego que en pequeñas cantidades se puede cuidar mucho mejor eso. Y tal vez eso es lo que caracteriza aquí a nuestra vinícola, que lo hacemos en pequeñas cantidades. ¡Ay! ¿Cómo ven, eh? Vamos a ver qué tal. Sí, decíamos que esta es una cosecha 2010, y es una mezcla de Zinfandel con Cariñal en 50 y 50%. Sí, este es un Zinfandel con Cariñal en 50 y 50%. La variedad de Cariñal procede de viñas que tienen más de 40 años, y por lo tanto genera vinos de mayor profundidad y redondez. Ha gustado mucho, es una cosecha 2010, decíamos, y bueno, pues, a probarlo, ¿no? Vamos a ver qué tal. Nativo vinícolar. Ligerito, ligerito. ¿Verdad? Muy tomable. Y bueno, pues también la invitación no puede faltar para que, pues, la gente se venga a degustar los fines de semana, a conocer un poco acerca de su viñedo, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues, nos gustaría que nos visitaran a este lugar como una nueva opción dentro de las diversas casas vinícolas que hay aquí en la Ruta del Vino de Ensenada. Estamos abiertos al público viernes, sábado y domingo de las 12 del día a las 6 de la tarde. Así que con mucho gusto los atenderemos aquí para que conozcan una nueva opción de vinos en Ensenada. Y bueno, amigos, ahí está la información. Entonces, para que se vengan, se animen. Como ya dijo mi estimado amigo, tiene poco tiempo esto, la Ruta del Vino, los recorridos, los viñedos. Inclusive, por allá también ahorita mostraremos unas imágenes de unas cabañas que tiene inclusive el mismo dueño aquí del viñedo, nativo, ¿qué? Vinícola. Entonces, para que ustedes conozcan, si se gustan, como que hay eventos de repente aquí cerquita alrededor y me contaba que, pues, la gente aprovecha, pues, para quedarse aquí, pasar un ratito, convivir, como que está a gusto, no hay ruido. Entonces, está muy, muy, muy padre para que ustedes se vengan y conozcan. Pues, la Ruta del Vino, ¿no? No hay ruido. 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 Gracias.